¿Cómo es el liderazgo del mundo y cómo es el liderazgo en su mundo? Y si ustedes van a ser parte de mi mundo, entonces esa es mi manera de liderar, no como el mundo. Algo que estamos enfrentando hoy es que muchos líderes y siervos de Cristo quieren liderar como el mundo. Y no funciona como el mundo, hermano. Por muy excelente que sea el estilo del mundo, en el reino de Dios no funciona como el mundo, sino él no hubiera dicho, háganlo como el mundo. Él dijo, no es como el mundo, es como un chumbo. Digo que debe ser, ¿verdad? Y aquí, el mayor, ¿quién es? Ajá. ¿Y quién es entonces? ¿Cómo se debe? Aquí el mayor no es el que se sienta en el trono, sino el que se ciñe la toalla y lava los pies a los demás, ¿verdad? Es diferente completamente. Entonces vamos a estar viendo algunas cosas muy rapidito aquí, ¿verdad? Durante la última década he estado viendo algunas estadísticas y se dice que se ha visto un resurgimiento de hambre a la próxima generación por liderar. Increíble, pero yo decía, no, no puede ser. Pues sí, dice que algunos han estudiado, dice que se ha visto en los últimos tiempos dentro de las iglesias, de aquellos que están, muchos de los hermanos o personas, líderes, jóvenes, que están cerca de los líderes, hoy están sintiendo como un resurgimiento a buscar el liderazgo, un pequeño despertar y eso me anima mucho a mí. Y a ustedes, hermanos, eso nos anima mucho que así suceda. Pero dice que está sucediendo en el corazón de aquellos que están más cerca de los líderes actuales. O sea, que dentro de la congregación nuestra hay personas que están muy lejos del líder y otros miembros que conviven más cerca del líder están experimentando ese despertar. ¿Por qué será? Por la influencia que el líder está causando en los que están más cerca de él. ¿Verdad? Y entonces se está pasando algo así. ¿Quién quiere tener una relación con Cristo? Dice, más allá de la tradición. Esa es otra de las cosas que está sucediendo. Los que están experimentando un despertar nuevo por el liderazgo, pero dice que quiere un liderazgo más allá de la tradición, de lo que vieron en su pasado. No quiere religiosidad, como decía el hermano, no quiere legalismo. Quiere un liderazgo, pero fuera de eso. Y eso nos hace un llamado a nosotros, líderes hoy, a abrir los ojos. ¿Verdad? Nos hace un llamado a pensar un poquito. Así que dice, experimentar por sí mismo la plenitud de su amor, gracia y poder. Pero necesitan, pienso yo, un liderazgo que los dirija. Siempre es así. Aún cuando ellos tienen ese despertar y ese deseo, pero ellos necesitan, dice hermano, alguien que los dirija. Nosotros tenemos que estar ahí para dirigirlos a ellos. Ellos no van a surgir así solos. Si están teniendo un despertar, es por supuesto, porque Dios está trabajando en sus corazones a través, inclusive, de la Escritura, pero también a través del liderazgo que tú estás desarrollando. A través de tu influencia. Que nos puede parecer nuestra influencia insignificante, pero nunca es insignificante, porque la influencia nuestra, nuestro liderazgo, está basado en la influencia de Cristo Jesús. Y esa influencia a través de ti impacta a otras personas, aunque tú no lo estés percibiendo. A veces no lo percibimos, pero así es. Tú puedes estar hoy probablemente influenciando y despertando ese deseo de liderazgo en alguna persona que está cerca de ti, y tú y yo no nos damos cuenta. Pero así está pasando. Ahora, necesitamos un liderazgo que haga más que solo inspirarnos. ¿Estamos de acuerdo? No solo es inspirarnos, necesitamos algo más. Necesita un liderazgo que camine con ellos en Cristo, que estamos hablando de un modelo real. Usted y yo somos, necesitamos caminar con ellos. Nuestro liderazgo no es para que andemos a por ahí solitarios en los caminos, sirviendo, y después diciendo, ay, pobrecito de mí, déngame con pasión, mire qué soledad ando yo sirviendo al Señor, ¿no? No, hermano. Nosotros necesitamos andar acompañados de aquellos a los que les tenemos que dejar transmitir el legado, tenemos que transmitirles la enseñanza y modelar para ellos. Usted y yo tenemos que modelar para ellos. No solo deje esa responsabilidad a nadie más. Usted y yo somos el modelo de ellos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Eso es importante. Entonces, yo estaba viendo este pensamiento, dice, la verdadera grandeza y el verdadero liderazgo no se logra reduciendo hombres al servicio de uno, sino generosamente dándolos uno mismo al servicio de ellos. ¿Verdad? Este gran hombre de Dios, ¿sí? No se trata, y algunos han confundido eso. Mi gran liderazgo es porque hay cientos de personas que están al servicio mío. ¿Qué? Soy un gran líder. Mire cuántos están al servicio mío. No. No es así, hermano. No es cuántos están a mi servicio, sino cuántos yo estoy sirviendo. A cuántos yo estoy influenciando. A cuántos yo estoy guiando. A cuántos yo estoy, como decía otra vez anoche, asesorando. Yo estoy enseñándoles. Eso sí, eso es importante. ¿Cierto? ¿Estamos claros ahí? Muy importante. Las personas prefieren seguir a quienes les ayudan, no a los que les intimida. Lo que pasa es que el otro modelo de liderazgo, sobre todo el modelo del mundo, el otro modelo, se basa en una autoridad que intimida a sus súbditos, y no es así en el modelo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? No es así en el modelo de Cristo. No estamos ahí a ser una autoridad y que cuando la iglesia nos vaya a entrar, se pongan de pie y nos haga reverencia. No, no, no. No es eso. ¿Verdad? No es eso. Entonces, la verdadera grandeza, ya lo vimos, ¿verdad? El pensamiento. Así que, un discipulado de liderazgo se construye con el tiempo, a través del proceso de confianza, humildad, constancia y responsabilidad. Esa palabra es clara. No es tampoco así de repente. Es un proceso. En el que usted y yo tenemos que estar, en el proceso que usted y yo tenemos que generar para otros, para los que están a un lado de nosotros. Miren ustedes, tiempo. Algo que a nosotros nos estresa, ¿verdad? Tiempo, con lo que batallamos todos los días. ¿Sí? Confianza. Confianza. Estoy yo generando confianza en lo que estoy preparando, en lo que está en el áudito. Humildad. Constancia. No es hoy solamente en una carrera desenfrenada de 100 metros. No. Es un maratón que ha empezado y no sabemos cuándo termina. ¿Verdad? Y que hay que correrlo completo hasta el final. Responsabilidad. ¿Usted sabe el magnitud de lo que pesa esa palabra, hermano? Entonces, si usted y yo como líderes, aquellos que están a nuestro alrededor, nosotros hemos valorado la responsabilidad que tenemos con Dios de esas personas, con esas personas. Responsabilidad. ¿Sí? Haya pues en vosotros. ¿No lo creen ustedes? Eso sea no verdad. El sentir que hubo en quién. En Cristo Jesús. Lo conocemos bien. Más que nunca, todo líder y pastor necesita saber cómo liderar su generación. ¿Cuándo dicen a mí? ¿Cómo vamos a liderar hoy? No es lo mismo cuando Alberto estaba liderando allá o lo que estaba liderando hace 50 años. No es lo mismo. Hay un cambio generacional cultural. Esto es tremendo. No como si yo lideramos en Cuba o en México o en nuestros países. Esto es otra cultura. Esto es otro contexto. Esta es otra generación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así que sálgase de su país ya. Sálgase de su cultura y ubícase en tiempo y espacio donde ustedes están. Porque yo les digo, hermano, en mi experiencia tanto en Cuba como en Panamá, más que nada en Panamá y aquí hay pastores que están fuera de su contexto, que están fuera de su cultura, que están fuera y quieren seguir. Todavía a la manera ya de cuando empezó en su país o en su cultura y quieren trasladar lo mismo aquí. No funciona así. No funciona. La verdad que no funciona. Entonces tiene que ubicarse en tiempo, espacio, cultura y todas las cosas para saber cómo hacerlo. Recuerda, esta es una generación que cuestiona antes de contestar y brinca antes de ver. ¿Entiendes eso? No se preocupe, después se lo haga en el material que está allí. ¿Usted no cree si estás de acuerdo conmigo o no? Eso es. No es la generación que cuando yo era un adolescente, un jovencito. Esto es muy diferente. Muy diferente. Quizás tenemos que estudiar un poquito esto. Esto es lo que he aprendido y estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Quiero decir que estoy aprendiendo después de unos cuantos años sirviendo en diferentes países. Estoy aprendiendo todavía mucho aquí y espero que le ayude. Aquí vamos al punto número uno que la primera clave que quiero darle es liderar desde la fuente. Cuando nosotros vamos a liderar eso tiene que ser desde la fuente. Tenemos que partir desde la fuente. No por las ramitas, no por allá desde la fuente. Procura, recuerden el texto de Salud de Timoteo 2.15 ¿verdad? Tenga eso en mente. Pero cuando hablo de la fuente estoy hablando hermano y quiero compartirle esto que para mí la parte más importante de liderar es proteger mi capacidad a través de disciplinas espirituales diarias, semanales, mensuales, anuales y no son denunciados. Tiene que empezar entre Dios y mi persona. Eso es importante. Yo tengo que que yo tengo que proteger mi relación con Dios desde la fuente directo. Desde la fuente directo. ¿Entiende eso hermano? Y usted tiene que cuando hablo de protegerse usted tiene usted tiene que protegerse porque usted también es blanco del enemigo para ser destruido y atacado. Usted tiene que empezar por usted. Usted no puede ir allá a ayudar al hermano y tratar de si usted se ha descuidado usted mismo. ¿Entienden? Se ha descuidado usted mismo. No puede ser así. Independientemente de donde me encuentre y el trabajo que tenga, independientemente de eso, mi tiempo con Dios no es negociable ya que es en esos momentos con Dios donde Él me da su poder, la visión, claridad y confirma su palabra, su voluntad para mi vida en el ministerio. Desde la fuente yo necesito estar conectado a la fuente y sacar tiempo para estar conectado a la fuente. Hay que hacerlo hermano. Es bueno leer, mira, yo traje muchos libros y cosas pero nada de eso, eso no es la fuente. Estos tiempos no son buenísimos pero no son la fuente. Sabemos quién es la fuente, ¿cierto? Entonces, de ahí tenemos que partir, de ahí tenemos que partir, es el primer paso para ese liderazgo igual que el decreto. Eso no es negociable, ¿estamos de acuerdo? Eso no es negociable, eso no tiene justificación, trabajo mucho, tengo muchas horas, nada de eso es justificado. ¿Verdad? Nosotros somos muy dados a autojustificarlo lo que no se puede justificar. Entonces, es importante eso. Este tiempo es invaluable y a mí me ha permitido en muchas ocasiones lo que llamo desacelerar, desale, desale, ¿verdad? Mi velocímetro interior. A veces yo me siento que voy a 120 millas y muchas veces llego allí a mi oficina y me tiro allí y de repente veo que tengo arriba del escritorio una cantidad, tres o cuatro libros y la computadora, si de pronto hago así, cierro la computadora y la hago así a todos los libros y no voy a hacer nada. Y me quedo allí no haciendo nada. Y si usted llega pronto a la oficina y me entra, usted se volvió loco y no está haciendo nada, no voy a hacer nada. Hay tiempo de no hacer nada. Más que ¿verdad? Hacer un alto. A veces hay tiempo. Me acuerdo hace mucho tiempo yo siempre le decía a mi esposo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué vas a hacer? No voy a hacer nada. Estoy en un tiempo de no hacer nada. Y ella decía, no consigo eso, ¿cómo voy a hacer eso? No hacer nada. Siempre que estaba haciendo algo no hay tiempo de no hacer nada. Más sencillamente que pensar, hablar con Dios, tratar de ubicarnos un poquito, ¿verdad? Mantener la buena, eso me ha ayudado a mantener la buena con tanta, la buena actitud constante para ser un pastor con el corazón para el pueblo, al mismo tiempo ser un esposo, padre, con el corazón para mi familia. Esto es complicadísimo. ¿verdad? Esto es complicadísimo. Es una combinación de cosas grandes. Todas cosas grandes. Ministerio, de familia, de matrimonio, ¡guau! Y no creen que cuando los hijos se van de la casa, ya, ¿no? Ahí el problema entonces son más grandes porque después se sigue aumentando y ellos han crecido, también han crecido los problemas y han crecido otras cosas y vienen más hijos porque después vienen las nuevas y que siga creciendo la familia y los problemas siguen siendo más grandes. ¿Ok? Debemos dirigir con intencionalidad para darles las claves que necesitan para vivir. ¿Estamos de acuerdo? Sea intencional. Muy importante, eso nosotros tendemos a hacer muchas cosas no intencionales. Tenemos que ser más intencional en muchas áreas de nuestra vida. No solo con el liderazgo, sino en muchas áreas tenemos que ser más intencionales. Segunda clave liderar con la cabeza y el corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces nosotros como pastores o líderes tendemos a operar en nuestra mayor fortaleza, ya sea administrativa o creativamente. A veces nos vamos por ese perfil, nos vamos por ese perfil. ¿Cuál es mi fortaleza? La parte administrativa y yo llevo bien control de todo y todo está en orden y súper orden y todo está organizado, pero en la otra parte de la creatividad lo falla. Sin embargo, he llegado yo por lo menos personalmente a comprender la necesidad de ambas cosas. Ambas cosas son importantes. Y es lo que quiero. Primera cosa, administrativamente astuto pero creativamente amo. Amediatamente muy astuto organizando, planeando pero también creativamente para soltar un poco esa imaginación y dar ese espacio y no sea todo una rigidez, un cuadro de dos por dos que a veces nos permite, nos encierra a nosotros mismos. ¿Entienden? Y eso no es saludable. Gobernando por gracia pero dirigido por justicia. Esto tiene que ir a la paz. ¿Sí? Usted, ¿verdad? Con la gracia de Dios pero la justicia tiene que ir de la otra mano. Centrado en la comunidad local, consciente nacionalmente pero entregado mundialmente también. eso nos permite a nosotros no encerrarnos en mi comunidad solamente, en mi iglesia sino que también me veo en todos los Estados Unidos y me veo en el mundo entero. Por eso me gusta por lo menos siempre estar en los tres niveles por decirlo de alguna manera. ¿Verdad? Jerusalén, Samaria, lo último de la tierra. Y yo creo que todos los pastores y líderes deben de estar en esta cinturidad. No solo si usted quiere mantener sus fronteras y ese sentir de que hubo en Cristo Jesús no fue un sentido Jerusalén, 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 Samaria, Dea y él entonces él quiere que los discípulos tengan esa mentalidad. Que los siervos tengan esa mentalidad conectada todo el tiempo mientras usted si ministra allí en Darned, ministra en Star City donde soy ministro pero recuerde que allí no es ese no es el mundo. Recuerde que usted tiene que abrirse ¿verdad? A todo lo demás. Y a la vez usted sabe que a la vez podemos trabajar en todas las áreas. Todas las áreas podemos trabajar a la vez. Mientras trabajo localmente puedo trabajar nacionalmente y mientras trabajamos local y nacional puedo también tener mi impacto mundialmente. Preparando líderes dándoles la visión mundial dándoles la visión de llegar a otras culturas levantando ofrendas para los que van a otras culturas enseñándoles acerca de los misioneros que están en otras culturas ilustrando mi iglesia ilustrando ¿quién sabe? Miren hermano el que menos usted se puede imaginar Dios puede llamar de su iglesia que nunca ha salido de su huevito Dios lo puede llamar a su iglesia y usted se lo puede encontrar diríamos de la noche a la mañana por decirlo así en el otro lado del mundo sirviendo a Cristo. Así que usted no subestime a esos pequeños ovejitos que están allí que pueden llegar a ser un misionero del lado del otro lado del mundo. Pero ¿saben cuándo sucede eso? cuando nosotros ministramos lideramos de esa posición global ¿verdad? Mostrando realmente quién es el reino de Dios. Bien centrado evangelísticamente sensible no solo evangelísticamente porque si te centras solo ahí por el otro lado vas a estar corriendo si despejas ese sentir social de la sociedad en la que tú estás. Tienes que ser sensible a eso también. ¿Sí? Muy importante. La próxima generación de líderes quiere que se repusque no solo por lo que pueden hacer con sus manos. ¿Está viendo usted eso? Se ha dicho que las generaciones de líderes anteriores más que nada estaban basadas en lo que ellos pueden hacer. Pero si hay estudios han dado que quieren estos líderes de hoy y los que van a venir quieren ser incluidos por el poder latente en sus corazones y en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes auténticos son servidores imitadores de Jesús. Entonces nosotros tenemos que pensar que esos líderes futuros ya no solo es por lo que no me busquen y no me integren por lo que yo puedo hacer. Yo traigo algo aquí y siento algo aquí que quizás es diferente a lo que tú aprendiste pero quiero que lo que tengo aquí ahora que es diferente a lo que tú aprendiste y lo que siento que es diferente a lo que tú aprendiste cuente también ahora. Si no eso no cuenta no cuente conmigo. No sé si me entienden. Si no cuenta eso que yo pienso o yo siento si solo tú me quieres por lo que yo puedo hacer entonces tenemos un problema. Porque se supone en estudios realizados que en relaciones anteriores tú los llamabas y mira te llamo para que te incluyas en este ministerio porque sé que puedes hacer este ministerio. Yo estoy aquí para pensar y yo estoy aquí para sentir. tú estás aquí y te llamamos para hacer. Dicen que las generaciones de ahora y las que van a venir por delante que son desarrolladas por la tecnología entre otras cosas ya no es así. Ya no es así solo por lo que puedo hacer sino también debo ser contado y debo ser incluido por lo que pienso y por lo que siento. No estoy diciendo que las generaciones anteriores no sentían ni pensaban pero es que ha habido como he dicho siempre ocurren los cambios generacionales los cambios ¿verdad? Y eso se debe a muchos factores. Toman la toalla o sea como hablamos de los líderes auténticos servidores toman la toalla de servidumbre para satisfacer las necesidades de hoy. ¿Cierto? Involucrarlo para hacerlo. Si diriges con tu cabeza y tu corazón vas a poder experimentar recompensas en el liderazgo más allá de lo que puedes ver, pensar y sentir. Hay que dirigir lo que estamos hablando no solo hermano con la cabeza todo planeado todo cuadrado todo estadísticamente todo lo que nos falta en una coma fuera de lugar no pero también con el corazón y sobre todo esta generación que viene esta generación que ya se está levantando esta generación que vamos a tener más adelante es una generación donde lo que ellos sienten es importante muy importante y si usted quiere minimizar eso quiere opacar eso está en un serio problema ¿Si? Tenemos que ver que tú sientes y que tú sientes que tú puedes compartir que tú puedes compartir con lo que tú sientes que importante es ¿Cierto? Y eso da a luz cuando dirigimos de esa manera eso da a luz un espíritu de discipulado que refleja el verdadero estilo y el ángel que Jesús puso por ejemplo me refiero a que a delegar aquí estamos en el punto ahora clave de delegar que es una de las formas que tiene un líder para unir lo dicho con el hecho muchas veces el dicho es dicho pero no se une el dicho con el hecho estoy solo pobrecito de mí nadie me ayuda aquí nadie pero no ha aprendido a delegar no a formar a entrenar ¿verdad? entonces es importante es valioso es un valioso método para fomentar o sea la delegar en otros la participación de otros desarrollarse y alcanzar su potencial todo el mundo tiene un gran potencial todo el mundo tiene un gran potencial y el que menos usted se imagina con el que menos que usted puede contar si no piensa en Jesús cuando él llama y elige a los doce creo que muchos de nosotros como pastores no hubiéramos elegido ninguno de los que Jesús eligió ¿verdad? a través de nuestro método de elección muchas veces a través de nuestro método pero es que el Señor tenía un método especial pero ese es el método que yo debo de tener el método del Señor a veces usamos el método del mundo para elegir a los secretarios los asistentes al este el jefe de aquello la otra vez usamos el mismo método del mundo pero no desecho eso acuérdense cuando empezamos al principio el Señor dijo no es el método del mundo es el método mío el Señor estaba viendo el potencial en ellos no lo que ellos eran en el presente ¿estamos de acuerdo? no lo que ellos eran en el presente es importantísimo eso se tiene que ver que Dios es el que produce dice el querer como el hacer pero Dios es el que el que llama capacita Dios es el capacitado el que puede capacitar a una persona eso es importante todos hay un gran potencia bueno aquí tenemos el tercer paso es el liderar desde abajo ¿qué quiero decir desde abajo? es vital construir una cultura de confianza amor y respeto que te cause o sea entregar entregar o sea ceder la responsabilidad regularmente a líderes de todos los niveles posicionar públicamente o sea con responsabilidad iniciamos seguimos en este tercer punto continuación del otro punto ¿verdad? cuando hablo de liderar desde abajo entonces cuando ya yo empiezo a delegar eso me va a llevar a mí como líder a liderar pero desde abajo ¿verdad? clave es la confianza el amor y el respeto por aquel que apenas puede hablar por aquel que es medio tartarum pero en él hay un potencial que Dios puede desarrollar grandemente el Espíritu Santo puede desarrollar grandemente que tú puedes ser instrumento para transformar esa persona en un líder que probablemente en poco tiempo te supera a ti mismo y te va a sorprender pero no te sientas humillado ni te sientas nada siéntete orgulloso de eso si eso sucede ¿verdad? eso sucede entonces desde abajo ¡pum! dice en lugares estratégicos a líderes que estén en proceso de desarrollo ¿sí? todos bueno cualquiera en la iglesia ¿no? debes iniciar lazos de servicio con personas en diferentes niveles de preparación tenemos en la iglesia diferentes niveles de preparación personas que tienen diferentes niveles de preparación en muchas áreas todos los niveles son buenos todos los niveles son importantes todos los niveles son útiles todos usted no solamente se vaya por aquellos que tienen niveles de escolaridad que pasaron a la universidad o son doctores o maestros todos hermanos todos son útiles en el reino del Señor bien todos son útiles entonces es importante que usted comience a hacer lazos con ellos basado en la confianza amor y respeto usted quiere que un hermanito por decirlo de alguna manera sanamente insignificante de su congregación comience usted como líder a darle amor confianza y respeto y comience a delegar en él ciertas actividades y responsabilidades y el hecho que usted esté delegando depositado en él ese amor ese respeto esa confianza usted verá inspirarse ese hombre esa persona para comprometerse con Dios y con sí lo mismo cada vez a dar lo mejor de él cada vez va a dar lo mejor de él porque no quiere si es cristiano de verdad por supuesto no quiere faltar a ese amor a esa confianza a ese respeto que usted le está depositando y él va a hacer lo que sea por no faltar eso la mayoría de nosotros no tendremos objeción de ser algo porque servidumbre es poco atractiva digo posuesal y es verdad esa es nuestra naturaleza cierto estar en el trono ahí arriba eso es fácil para nosotros pero en el reino del señor la servidumbre es algo que es lo que el señor quiere que nosotros es la posición para la grandeza para el verdadero liderazgo servidumbre me signo la toalla y me arrodillo y lavo los pies el maestro lo hizo y cuando lo hizo cuando empezó el ministerio lo hizo cuando lo hizo casi ya al final de su ministerio porque ya estaban listos ellos para recibir esa lección y entonces ahí al final cuando ellos se creían que ya casi eran grandes y que iban a ser más grandes después que él ascendía porque ya no iba a estar el jefe y ellos supuestamente iban a ser los jefes ellos entonces ahí ellos tenían muy buena clave para hacer si se dicen más los grandes ahí el señor le dijo pues sépase que grandes van a ser ustedes ahora el señor la toalla y se tiró y entonces por allá saltó y no faltan los pedros ¿verdad? en todos lados hay pedros no, no ¿cómo que? me vas a lavar hombre si no es así no tienes parte conmigo en este reino si no es así no tienes parte en este reino cuando le entendió Pedro dios no, no, sí, sí no, la cabeza no, sí, todo no, no es tan tampoco tanto no te vayas al otro extremo ¿verdad? solo lo que tiene que ser tampoco nos vayamos nosotros al otro extremo tampoco nos vayamos al otro extremo hermano entonces no, no, no lo hago nada yo soy un gusano yo estoy por debajo enterrado tres metros de tierra no, no tampoco puede ser ¿ok? tampoco puede ser no, tampoco tampoco te sepultes tú mismo ni te humilles al punto en que porque a veces existe hay líderes que se auto humillan ellos mismos ¿verdad? es como si como si se autoflagelaran ellos mismos o no sé para después llorar ellos mismos y crear la autocompasión que eso es pecado ¿no? eso es pecado ¿estamos de acuerdo? ok un nuevo liderazgo agrega nueva energía nueva perspectiva y nuevas estrategias no tengamos miedo de delegar para ir desarrollando un nuevo liderazgo no tengamos miedo de eso hay patrones que tienen miedo al nuevo liderazgo porque dicen me van a quitar mi puesto van a ser mejores que yo van a enseñar mejores que yo y después que pede me van a enseñar mejor que yo que lo hagan mejor que yo lo que yo he hecho tal cosa yo toda la vida he hecho esto pero ahora digo alguien y mira lo hace mejor que yo y la gente lo aplaude y a mí la gente nunca me aplaudieron por hacerlo gloria a Dios por eso no tenga miedo de delegar mire su posición no fue dada por hombre ni por iglesia ni por nada fue dada por Cristo ¿sí o no? ¿o usted no está seguro de eso? y lo que Cristo da y la autoridad y la posición que Cristo da eso no viene de hombre eso viene de Cristo así que nadie se la puede quitar aunque sea Dios ese mejor que usted no se la puede quitar eso no es negociable eso no es sustituible así que ¿verdad? no tenga miedo eso de ninguna manera empieza por una posición de fuerza o sea de ventaja y confianza y confianza para crear en el potencial que Dios le ha dado y no en los no los marijinos o sea tomamos ese hermano tomamos esa hermana tomamos esa persona que está allí que hay un potencial porque en todos hay un potencial y entonces nosotros comenzamos entonces a a entregarlos y decirle ok tú vas a tener aquí este privilegio vas a tener este vas a adelante y nosotros lo vamos observando le vamos ayudando no le vamos criticando le vamos a ver que va va a ir saliendo las cosas regulares y nosotros le vamos a ayudar para que cada vez la hagan mejores y mejores y mejores ¿verdad? mejores mire cuando usted está enseñando a que haga las cosas mejores mejores cada día no le digas nunca cometas el error de decirle y yo lo aprendí yo lo aprendí me costó aprenderlo nunca le digas como yo no no lo enseñes a que sea como yo ni como yo lo hago ni lo haga para que lo haga como tú lo haces hágalo que lo haga como Cristo Cristo sea enseñarle que el modelo es Cristo no es usted y eso viene mucho con lo que voy al siguiente paso que vamos a ver es importante que usted le enseñe para que sea como Cristo y lo haga mejor como Cristo no como usted porque verá como usted trabaja así como esa persona lo va a hacer en realidad me va a hacer mejor que usted mismo con gloria a Dios por eso ¿verdad? y gloria a Dios por eso pero no lo margimes ¿verdad? trabaja en su potencial no en su circunstancia presente ¿entiende eso hermano? ¿qué usted ve en ese hermano ahora o esa persona en el presente quizá usted dice un caos bueno pero hay un potencial ahí si tú vas a actuar no actúe por el presente del caos que está viviendo esa persona ayúdalo a salir del caos porque y tú lo vas a ayudar a salir del caos y tú lo vas a entrenar lo vas a capacitar lo vas a guiar porque tú estás viendo el potencial que hay dentro y que Dios puede hacer grandes cosas a través de él ¿cierto? entonces tú estás viendo ¿por qué lo estás haciendo? ¿por qué te estás sacrificando? ¿por qué estás haciendo? porque tú estás viendo no el presente sino tú estás viendo lo que puede llegar a ser así mismo lo hizo Cristo con nosotros o nosotros éramos algunos ya capaces cuando nos fuimos llamados si hoy podemos asomar lo que sea la nariz es por lo que él ha hecho en nosotros porque ha visto el potencial en nosotros ¿cierto? ¿no es verdad? entonces eso es lo que pasa muchas veces nos detenemos como pastores y decimos no porque mira el presente de ese hombre mira el presente de ese hombre no ese hombre no ¿qué es bueno que va a llamar eso? si fuera así Jesús no hubiera llamado a ninguno de los doce vuelvo y repito ¿cuál era el presente de los doce? terrible pero Dios estaba mirando el presente no hermano y eso tenemos que cambiarlo también en nuestro liderazgo no ve el presente eso trabaja mirando el potencial lo que Dios puede hacer porque tú estás viendo el futuro estás viendo el legado estás viendo adelante hago responsable al estándar de excelencia que espera de los demás en tu iglesia otro detalle vas a tener tienes que tener un estándar en tu iglesia de liderazgo pero vas a tener un liderazgo de diferentes niveles porque uno está empezando otro tiene más experiencia otro es capaz de desarrollar más otro un poquito más pero tú tienes que mantener un solo estándar para todos porque si no lo haces así un estándar para todos el que está empezando se va a sentir de tercera categoría y no puedes tratar como de tercera categoría ¿estamos de acuerdo en eso? no lo trates como de tercera categoría que está empezando que sabe menos que lo demás pero nunca lo trates de la tercera categoría el mismo estándar para que él desde que empezó desde que empieza sepa que hay un estándar que él tiene que llegar en el que tiene que trabajar y que tiene que esforzarse ¿verdad? pero no que es una de segunda categoría o una de tercera categoría ¿sí? y ¿saben por qué? yo esto es importante hermano así me dijo una vez un hermanito el panamá y me dice ¿saben pastor? que me acercó me dijo pastor cuando yo veo a los otros líderes y llevan tanto tiempo y yo usted quiere que usted dice que yo puedo llegar a ser y que yo y él me decía yo me veo como un gosano como algo insinficial y ahí tuve que sentarme con él y explicar eso no era así pero después cuando yo le expliqué todo y yo llegué a mi casa yo estaba porque aquello se me quedó en la mente y empecé entonces a analizarme yo y ¿saben qué? que a veces uno es el culpable de que ese hermanito se sienta así porque uno a veces trata a las personas como de tercera categoría y sin darnos cuenta sin la menor intención puede pasar ¿ok? sin la menor intención pero por el hecho que no nos está produciendo por decirlo de alguna manera por el hecho que no está a este nivel nosotros mismos sin darnos cuenta estamos dando un trato diferente que para nosotros es normal pero para él significa soy de tercera categoría y eso produce desánimo frustración eso no es justicia eso no es mover liderazgo con justicia ni con el corazón eso ¿saben qué pasa? cuando lideramos solo mecánicamente y solo las cosas estadísticamente por eso decía al principio tiene que ser con la mente y con el corazón no solo estadísticamente ok posición posicionalos o sea eso que tú estás entrenando posicionalos públicamente capacítalos y dale oportunidades y verás en lo que se puede convertir haz esas oportunidades y déjalo que falle y cuando falla llega allí y dile lo harás mejor la próxima vez lo harás mejor lo harás mejor no le diga está excelente hermano si no es tu montaña excelente lo harás mejor la próxima vez lo harás mejor pero es importante liderar para dejar un legado divino no legitimidad personal está de acuerdo con mi usted y yo somos líderes y yo no me acuerdo a liderar pero para dejar un legado divino no para que me recuerden a mí por la eternidad yo recuerdo una vez una iglesia que yo fui a predicar y estábamos hablando y entonces sale un hermano y dice bueno bueno aquí han pasado muchos pastores pero aquí jamás ha pasado ni pasa nada más un pastor como fulano de tal la iglesia lo ha adorado y lo seguirá adorando toda la vida él lo decía en buen sentido pero a qué se refiere eso cómo ministramos cómo lideramos para dejar qué legado queremos dejar que se ha recordado Cristo o que se ha recordado para siempre en la estrella como pastor o líder no estás simplemente construyendo una iglesia o ministerio personal o un negocio familiar algunos lo hacen así y eso no le agrada al señor usted cuando está pastoreando está liderando no es un negocio familiar no es hermano algo personal no es eso así que háganlo no se enfoque en eso no quieran que sea Juan y Lupita recordado por la eternidad ahí en Darnel y aunque vengan cien pastores más no que sea recordado Cristo en todas las generaciones a través de la enseñanza tan cristocéntrica Cristo brilló tanto saben que hay este que hay oído oraciones que dice señor voy a predicar señor yo quiero ministrar vos me trazo yo quiero estar tras tu cruz realmente quienes están tras la cruz muchas veces lo que vemos es que ellos están delante de la cruz y Cristo es el que está detrás de la cruz porque quieren brillar ellos más que Cristo entonces recuerda que también estás construyendo un legado para las próximas generaciones para tu familia comunidad país para todos aquellos en tu círculo de influencia cierto no me estamos construyendo no estamos para dejar algo personal ni dejar nuestro legado de ninguna manera eso no hace falta eso no hace falta estamos construyendo un legado para las próximas generaciones y por eso tenemos que hacerlo como decía el hermano Edi tenemos que tener que ser ya nuestra integridad tiene que ser ya por el legado que tenemos por la responsabilidad de dejar un legado porque esta no es mi negocio la iglesia no es mi negocio la iglesia es de Cristo no es mi negocio el que quiero que después se ha recordado yo de ninguna manera cuando diriges para dejar un legado podrás ver una perspectiva más amplia para cuando te vayas tentado a conformarte con menos es importante a veces usted puede sentir el hecho de que dice bueno esto es bien está bien con lo que tengo está bien donde he llegado pero si tú trabajas para dejar un legado usted no va a sentir eso cuando usted trabaja para un legado para las próximas generaciones para Cristo para la gloria de Cristo para esa comunidad donde tú trabajas y sirves tú cada vez vas a sentirte que cuánto me falta por hacer cuánto todavía me falta por caminar cuánto todavía no he llegado todavía como decía Pablo todavía no llego quiero seguir porque no llego porque Pablo anhelaba a dejar un legado y cuando él analizaba se veía que todavía le faltaba mucho por dejar y eso es lo que entonces pero cuando nosotros nos sentimos conformistas entonces poco nos esforzamos estoy bien todo va bien no hay un reto ¿verdad? si diriges con las diferentes generaciones en mente verás también el valor inherente en las generaciones antes y después del mundo tienes que dirigir teniendo en mente como decíamos ahorita esas generaciones que son diferentes como decía ahorita que que piensan diferente que sienten diferente que había un cambio de cuando nosotros nacimos los criamos había un cambio estamos estamos en otro mundo hermano mire literalmente estamos en otro mundo ¿ustedes no se fijan? si yo oído tú oías presiones estamos en otro mundo hermano usted mira alrededor y estamos en otro mundo en todos los sentidos pero lo triste es cuando nosotros como líderes o pastores todavía estamos en el mundo pasado estamos en nuestra era todavía ya y estamos tratando de alcanzar a una generación que es que está fuera de nosotros y nosotros estamos fuera de ella bueno y todavía queremos seguir con la misma mentalidad y eso no es posible entonces si dirías con las diferentes generaciones en mente verás el valor inherente en las generaciones claro en las que pasaron pero en las que van a venir después de nosotros por eso decía el hermano las medidas que tenemos que tomar gente pensando en las generaciones que tienen por delante no siguen ministrando hoy solo pensando en el pasado oh yo he visto pastores que no porque nosotros hago esto ahora lo estamos haciendo porque mira hace 20 años allá hacíamos esto también todavía hay gente haciendo ministrando o liderando como hace 20 años lo hacían ellos y está haciendo cosas hoy que la generación de hoy no le interesa que la generación de hoy no siente nada por eso no siente nada por eso que usted está haciendo hoy usted tiene que buscar que es lo que ellos hoy necesitan hoy y para eso hace falta como dice como dije al principio empezar desde la fuente la fuente te va a revelar nuevos métodos nuevas estrategias una nueva visión una nueva perspectiva de lo que realmente necesita hoy la gente de hoy que está pastoreando hoy estamos de acuerdo en eso para eso hay que estar en la fuente la fuente es la que puede revelarte la fuente es la que puede revelarte que a veces que estamos hay una palabra ayúdame hay una palabra que dice retró como es retró o sea que significa eso que estamos en el pasado todavía ya no hermano tenemos que venir a la realidad es duro y nos cuesta inclusive algunos pastores ya que les cuesta y dicen yo no sé ni como manejar estos celulares tan modernos verdad no sabe como mandarle un texto a un grupo no sé como bueno tiene que poner una clasecita pero tiene que tiene que actualizarse porque la generación de ahora está ahí usted tiene que estar donde está la generación de ahora porque esa vez que nos ha llamado a alcanzar esa generación y si usted no está ahí usted no lo va a alcanzar nunca cierto y así tenemos que enseñarse a nuestros líderes también entonces los próximos líderes quieren y deben ser parte del cuadro más grande que quiero decir con esto necesitan que se les molde que se les modele que esto de lo que somos parte ahora es más grande que el papel que ahora ellos juegan hoy tenemos que enseñar el cuadro grande hay un cuadro grande y nosotros tenemos que enseñarse que la hora de Cristo no es eso no es ir el domingo y cantar nada más y escuchar una predica tenemos que enseñar el cuadro verdadero la visión grande ¿verdad? dirigir para dejar un legado divino en mente les permite ver más allá de sus legitimidades personales para perseguir una visión mayor para su vida ¿saben? que eso que ellos tienen en mente y ellos piensan y ellos sienten necesita ser abierto eso necesita ser ensanchado eso necesita abrirle una nueva perspectiva de la vida del mundo que es el reino de Dios abrele que es el reino de Dios ellos son muy inteligentes en la generación de ahora pero necesitan aún así abrirle su mente para que vean y tengan la conmovisión correcta como decía el hermano la única manera como ellos entienden esto es siguiendo tus pasos ¿estamos de acuerdo? tú eres el que tienes que seguir modelarles tienes que enseñar solo tú pero si yo mismo no sé tienes que aprender ya 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 porque ellos lo necesitan ellos necesitan y necesitan seguir tus pasos ve a los que sigan tus pasos ¿verdad? hace un tiempo podráme decir un pastor me gusta ir a la iglesia y predicar y enseñar pero gente cerca de mí no, no, no no me gusta eso imagina usted eso solo gente cerca de mí y donde voy para hacer esto y para ir en mi casa y acá no, no, no ¿así? ¿cuántos años anduvieron con Jesús con los discípulos? comiendo durmiendo juntos bebiendo juntos ¿creen que que el discipulado se puede llevar a cabo hermano online? ¿eh? no, no se puede llevar de esa forma juntos levantamos no solo líderes sino hijos e hijas que vivan para ver avanzar la misión local la misión nacional y la misión global de Dios ¿verdad? enseñales tienes que andar con ellos uno puede pastorear ovejas sin andar con las ovejas sin oler a ovejas sin embarrarte de las cosas que se embarran las ovejas y te vas a embarrar de olores buenos pero también de olores malos ¿verdad? pero es la única forma hermano de llevarlos a pastos seguros de pastorearlos de vendar sus heridas de cuidarlos tienes que estar con ellos tenemos que pasar tiempo con ellos no hay otra cosa tenemos que tratar llegar a su casa hay gente que a veces hay ovejas que claro no nos dejan acercarnos mucho hay ovejas que no quiere que el pastor se las acerque mucho pero bueno usted tiene que trabajar algunas más suaves más sensibles otras menos sensibles es decir yo serví en Panamá 10 años en 10 años yo tuve una una familia unas ovejitas allí que yo pude llegar a su casa 6 meses antes de venirme para acá o sea que tuve 9 años y medio y nunca pude visitarnos cada vez que decía de ir a visitarme bueno es que yo le aviso pastor yo le aviso y yo intentaba acercarme no pastor yo le aviso yo le aviso yo le aviso pero yo seguía hermano pues estoy pensando ir por allá ah yo le aviso hermano pues estoy pensando ir por allá tanto da cántaro a la fuente como dice está que se rompe entonces eso es difícil a veces pero hay que hacerlo la última liderar en compañía de otros esta es la parte que le sigue no podemos a hacerlo diferente ¿verdad? tiene que ser en compañía de otros liderar es un camino solitario si se hace sin relaciones estratégicas que te hagan crecer para que tu hagas crecer a otros tiene que ser un equipo no solo no se ve un liderazgo solo ¿verdad? hay calor ah entonces necesitamos dice la más grande tragedia del liderazgo ocurre cuando la única víctima es el líder soy yo soy la víctima aquí yo soy el que no para el que esto el que lo hago todo hermano eso es eso Dios no te llamó a liderar solo no hacer usted es un discípulo para hacer discípulos discípulos para hacer discípulos ¿sabe cuando usted realmente puede decir que es un discípulo? cuando usted está siendo discípulo una vez que usted está haciendo a otro discípulo usted es un discípulo usted no es discípulo hasta que no empiezas a ser discípulo ¿verdad? y eso es importante el liderazgo sin relaciones enfrente de ti al lado tuyo y detrás de ti te llevará por el camino del riesgo del fracaso y de la frustración usted tiene que llevar un liderazgo porque haya gente delante de ti al lado tuyo y detrás de ti que le siga un liderazgo en equipo gente en todas las posiciones y eso nos va a ayudar a mantenernos también a nosotros y el camino ¿sí? en todas las posiciones hermano en todas las posiciones la iglesia debe cambiar para que en lugar de tener personas sirviendo la estructura sea la estructura la que sirva a las personas este tipo de liderazgo te va a ayudar y vas a entender que la iglesia no está ahí para servir ni trabajar y servir a la estructura formal si no si trabajamos puramente administrativamente nada más entonces pasa eso cuando trabajamos administrativamente nada más la iglesia tiene que servir la estructura y no te puede salir de la estructura pero cuando trabajamos administrativamente más con el corazón también entonces tú te das cuenta que no es así las estructuras están para servir a la gente y lo que no funciona se cambia de la estructura porque no funciona para servir a la gente no la gente para servir a la estructura para no caer entonces en el legadismo para no caer en todas las demás cosas a veces las estructuras cuando usted ve que la estructura hay una estructura en algún área que no está sirviendo no está sirviendo a la iglesia y la iglesia son las personas ¿verdad? la iglesia no es el legadismo de esa estructura no está sirviendo hay que hacer cambios hay que hacer remodelaciones hay que hacer cambiar la estructura ¿si? las estructuras se crean para servirnos a nosotros no a nosotros para la estructura el pastor y el líder tienen que considerar eso no necesitamos el uno al otro y la próxima generación está buscando que dirijamos más allá de nosotros eso es un dato que estaba viendo en unas estadísticas también ¿verdad? dice que nosotros ellos ¿cómo se llama? están buscando esta generación que viene la que vendrá ¿verdad? ser guiados pero nosotros tenemos que hacerlo como debe ser ¿si? el día de hoy cuando las comunicaciones son digital ¿verdad? la comunicación es más digital que personal esta y la próxima generación estará desesperada por aprender de ti cómo conocer a Dios de una manera personal y íntima dicen que eso viene esta generación ahora que todo es digital una de las cosas que van a dicen que va a estallar en esta generación es que van a querer dar como un paso atrás porque van a dar cuenta que van a sentir en lo profundo la necesidad de lo personal de hacer contacto contigo personal de pasar tiempo contigo personalmente cuando esta generación dice que anhela liderazgo auténtico más allá de lo traicionario cuando esta generación comience a madurar dice lo que se espera es que se va a dar cuenta de esta generación en la medida que comienza a madurar de esta nueva generación de liderazgo se va a dar cuenta que necesitan dar un paso atrás y tener contacto personal ahí tienen que estar ahí tenemos que estar nosotros porque cuando ellos maduren un poquito en Cristo se van a dar cuenta que necesitan el método de Cristo el método personal el contacto personal el pasar tiempo que necesitan el método el método en Cristo en Cristo y en Cristo